Rennes, Rommel, Charles, Wixson, yeah! Y sufrirás, mujer malvada Estoy solo sin tu cariño, sin tu calor Me siento triste y ni la cerveza me hace olvidar Por favor dime que no es verdad Y andas con otro para olvidar Si me querías, ¿por qué pagaste con tu traición? Ahora vuelve sin importarte el que digas Si no te cuentas cuánto sufrí con mi soledad Yo te quería, yo te adoraba Pero jugaste mujer malvada Ahora vete lejos, vete lejos, vete a rodar Yo te quería, yo te adoraba Pero jugaste mujer malvada Ahora vete lejos, vete a rodar Tú eres el hombre aquel con el que soñaba Siempre decía Tantas promesas falsas como es que pude creerle yo Hoy loco enamorado, desesperado en esta cantina Trataré de borrar de mi mente aquella que fue mi amor Y no es que la quiera, pero me hace una falta Y donde quiera que tú estés, siempre me recordarás Pobrecito yo Ahora vuelve sin importarte el que digas Sin darte cuenta cuánto sufrí con mi soledad Yo te quería, yo te adoraba Pero jugaste mujer malvada Ahora vete lejos, vete lejos, vete a rodar Yo te quería, yo te adoraba Pero jugaste mujer malvada Ahora vete lejos, vete a rodar DJ Y aférrate Y aférrate Y aférrate Tú eres el hombre aquel con el que soñaba Siempre decía Tantas promesas falsas como es que pude creerle yo Hoy loco enamorado, desesperado en esta cantina Trataré de borrar de mi mente aquella que fue mi amor Trataré de borrar de mi mente aquella que fue mi amor Y sentirás Mujer malvada Gracias, gracias Muy amable, gracias Hola, hola, muy amables Gracias a todos nuestros amigos que están aquí Y a todos los que están en su casa Felicidades, gracias por acompañarse En la música de compacto Queremos agradecer a Variedades del 6 Uno de los canales que se ha quedado Y de los programas Que se ha quedado apoyando a la artista nacional En realidad de parte de todos los artistas nacionales Gracias a su anfitrión David Rosales Vamos a continuar con un tema para seguir destacando El talento salvadoreño Algo del señor Roberto Salamanca ¡Eso! 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 ¿Por qué serás por la vida si yo soy la misma, porque si me quieres estás sin mí? ¿Por qué si te di cariño y ya no soy tu amiga, porque ya no quiero vivir sin ti? ¿Por qué no te fallaste y no estás a mi lado, porque de repente te vas de mí? ¿Por qué te prometiste un amor verdadero, porque tú fallaste y me haces sufrir? ¿Por qué será que ya no eres el mismo amor, porque de repente te querido, porque de repente te he sufrido, y ahora me doy cuenta que no estás aquí? ¿Por qué será que ahora te vas muy lejos, si de mi lado te vas, pues a mí te levanto, porque de repente ya no volverás? ¿Por qué no te fallaste y no estás a mi lado, porque de repente te vas de mí? ¿Por qué no te prometiste un amor verdadero, y ahora tú fallaste y me haces sufrir? ¿Por qué será que ya no eres el mismo amor, porque de repente te querido, porque de repente te he sufrido, y ahora me doy cuenta que no estás aquí? ¿Por qué será que ahora te vas muy lejos, si de repente te vas, pues a mí te levanto, porque de repente te parece que no volverás? ¿Por qué será que ahora te vas muy lejos, si de repente te vas, pues a mí te levanto, porque de repente te vas muy lejos, y ahora me doy cuenta que no estás aquí? ¿Por qué será que ahora te vas muy lejos, si de repente te vas muy lejos, y ahora me doy cuenta que no estás aquí? Gracias, 15 años de variedades del 6 en nuestro país, son 15 años de artistas nacionales, sería equivalente, sería hablar de lo mismo y vamos a interpretar otro tema para poner más encantadoras la tarde y toda la gente que está aquí con nosotros. Gracias al Club de Fans por estar siempre pendiente ahí, reafirmando la membresía como grandes apoyadores del arte salvador. Encanto se llama y se baila. Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me hace soñar Tienes un encanto Tienes un encanto Pida de mi vida Mi amor ideal Desde el cielo que lo vi Dios mandó a mi corazón Fue cuando te conocí Y me llenaste de amor Nunca yo te dejaré de amar Porque eres inmensa para mí Eres tú Eres tú Como el ángel que marcha al río Recibe con amor Nuestro amor Eres igual Eres tú Mi ángel celestial Mi todo Mi sincera amistad Cada día Te amo más Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me hace soñar Tienes un encanto Tienes un encanto Pida de mi vida Mi amor ideal Me así me encanto tú Tu sonrisa de cristal Tienes la ternura de una flor Y con tu perfume Haces vibrar Sin dolor De trufo Ni verdad Ni vida Tú tristes de tu luz Cada día Te amo más Tienes un encanto Tienes un encanto Tienes un encanto Que me hace soñar Tienes un encanto Tienes un encanto Pida de mi vida Mi amor ideal Encanto de mi vida Tienes un encanto De mi vida Díjalo Que abrigar a mis días Encanto Mi consentimiento, Johnny Goza, la copia ¡Ah, sí! Un canto de mi vida El calor que abrigará mis días Un canto Un canto Un canto Un canto, un canto Pídate mi vida, mi amor ideal